Sí, 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 pues un poquito siguiendo con esta cuestión de la organización de la red LALOC, tradicionalmente nos hemos organizado en base a categorías que agrupan las ofertas de los productos y servicios que hacemos. Entonces ahorita tenemos como 12 categorías diferentes en nuestro directorio, que van desde cuestiones básicas como alimentos, salud, higiene, cuestiones como de subsistencia, hasta cuestiones más allá, ¿no? Tiene que ver como educación, arte, cultura, idiomas, hospitalidad, educación, ecología, en fin, son todas estas las categorías que están en la red. Y en cada categoría hay un número de personas distintas. Por ejemplo, de las categorías que más tenemos miembros es en la de salud, que hay 15 personas que se dedican a dar salud. Salud, salud. Y esto de salud va desde salud alternativa, homeopatía, tenemos una dentista, hasta cuestiones como temazcal, yoga, prácticas preventivas, ¿no? Como es el tipo de salud que hay. En alimentos también hay un buen número de personas, hay como 13 personas que son productores, desde aguacates, arroz, té, chay, consumir verduras, en fin. Miel. Miel, ajá, todo este tipo de cosas. Quesos. Y hay otras en donde hay muy poquitas personas, ¿no? Como el caso de vestido, que está Esther Hernández y Toñita, pero son dos personas que están ahí en esta parte de vestido. O transporte, que también son muy poquitos, ¿no? Ahí está Guillermo y Miguel, con el taxi y el camión. Habría que agregar algo de bicicletas. Y bicicletas, sí, bueno, de bicicletas, pero... Y también verduras, frutas, nos falta todo lo que es alimento, nos falta muchísimo. A mí me dan ganas de ir a mi mercadito, también tengo 40 años viendo a mi mercadito, y no he convencido a nadie. Entonces voy a ver si los convenzo, porque también nunca les he platicado. En el directorio tenemos cerca de 160 ofertas diferentes, de las cuales estamos 50-50. Tenemos 80 ofertas de productos y 80 ofertas de servicios, divididas en estas diferentes categorías. En realidad, a mí me suena que es un mercado muy rico, pero todavía nos hace falta mucho. Como bien decía Cristina, muchas de las cosas que se ofertan no tienen una demanda dentro de la red. Entonces, está la oferta, es rica la oferta, pero no hay quien la demande. Y hay muchas cosas que estamos demandando y que no hay ofertas dentro de la red. Entonces, bueno, esto como ligándolo con lo que se estaba comentando hace ratito. Pero aparte de eso, los productos y servicios que se ofertan dentro de la red, no hay un monitoreo de la calidad, ni se pide ningún tipo de certificación, que sean orgánicos o que sean de comercio justo, o que no haya explotación de personas, que sea cooperativa. Nada de eso sucede porque nosotros estamos en una dimensión diferente que tiene que ver con la confianza, que es lo que preferimos predomine. Que haya esa confianza entre productor y demandante, en donde pueda haber ese acuerdo, esa conciliación entre ellos y, bueno, se dé el intercambio de forma fluida. Sin embargo, sí se necesita un mínimo de organización o un mínimo de estructura para que no seamos capaces de resolver las dificultades o los problemas que pueda haber en estos intercambios, ¿no? Que pueden ser desde precio, oye, es que está muy caro o no, es que está muy barato, ¿no? Allá en el mercado competitivo el precio es distinto. ¿Qué puede ser de calidad, no? A lo mejor lo que tú me dices como techai, a lo mejor no es de la misma calidad que yo he probado otro tipo de techai, ¿no? O a lo mejor el tuyo es de una calidad superior, no sé. O sea, hay como una serie de grados en cuanto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo que estábamos pensando y desde hace mucho también se ha intentado es el de podernos aglutinar en gremios, aparte de en zonas, que es lo que estábamos hablando con la desconcentración, otra forma de organización es reunirnos o comunicarnos en gremios. Entonces, todos los que ofertamos salud, de alguna manera estamos en comunicación y podemos decir, este... Oye, ¿cómo estás haciendo tú el masaje, no? Ah, yo estoy haciendo tal masaje. O una cosa que me comentaban a mí, que también es muy interesante, oye, es que la soya que tú traes sí es orgánica porque casi toda la soya es transgénica, ¿no? Entonces, bueno, platicar entre gremios para intercambiar experiencias y para mejorar nuestros productos. De esa manera, dejamos a un lado la competencia, que es la que siempre nos marca en el mercado convencional y nos trasladamos a un ámbito de cooperación, en donde no importa que haya tres personas que oferten masajes, nos compiten entre ellos, cooperan entre ellos, ¿no? O entre lombrices, ¿no? Porque también ya vi que hay una cooperación, ¿no? O azoteas verdes. Hablan italiano, pues. Hay que intercambiarme. La California, ¿cuál? Bueno, esta es la intención de mi comentario. Y, pues eso, el irnos vislumbrando los gremios en los que somos parte, de acuerdo a las diferentes ofertas que tenemos, y ir tratando de generar esta cooperación y de ir monitoreándonos para que la calidad del producto de mi compañero sea muy buena y yo pueda ofrecérsela a quien sea, ¿no? Porque estoy convencida de que la calidad de su producto es buena. Muy bien, Flor. En ese sentido, a mí se me hace muy importante que nos, que tomemos en cuenta que los productos que ofrecemos aquí deben ser superiores a los que se ofrecen afuera. En todos sentidos. Uno, porque la competencia afuera sí es muy fuerte. En precio, ¿no? No. La competencia afuera es muy fuerte y la, pues todo lo que hay atrás de anuncios y de publicidad que siempre está como bombardeando es muy fuerte. Y tenemos que, empezando por eso, que nuestro producto tiene que ser más fuerte en ese sentido para poderlo ofrecer, aun cuando no haya tanta infraestructura atrás para mostrarlo, ¿no? Pero aparte, por conciencia, o sea, estamos tratando de cambiar conciencia, de cambiar hábitos de consumo, de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. O sea, no se trata solo de hacer intercambio de la moneda, que es muy importante, sino también ver ese tipo de intercambio social, esa forma de tener confianza, de que un producto sea de calidad, de que yo no lo esté adulterando, de que yo no esté haciendo cosas que hace que me puedo esperar en el mercado convencional y que no me debo de esperar aquí. O sea, tengo que tener esa confianza. Esa sería la diferenciación, que no haya adulterio. Claro. O sea, no haya adulteración. Sí, no, no adulterio. Eso es otra cosa. Eso es bendiciero. Pero sí es necesario que tengamos esa conciencia de que nuestros productos deben ser muchísimo mejor que los de afuera en todos los entidades. Definitivamente. Y por supuesto... A ver, di. No, no, no. Pero si, ¿cómo van a ser superiores? Si los mismos productos que nosotros ofrecemos afuera son los que traemos aquí, no podemos traer un producto que sea superior a lo que de por sí vendemos. El caso de ese frasco que puse en la mesa, entonces es el mismo frasco que se vende donde quiera. Entonces, ¿cómo, de qué manera voy a garantizar que lo que traiga aquí sea superior a lo que venden? Si es que llegara a vender un frasco en el mercado de aquí de doña Cristina. Realmente, yo no sé a qué te refieres porque realmente nosotros no me explico de qué manera traer algo superior cuando realmente yo no lo podría hacer porque nuestras abejas no hacen cosas superior no son de diferencia. Sí, mira, yo a lo mejor... En ese sentido tienes razón. Pero vamos a poner el ejemplo... Si tú, tu miel es al 100% y la das aquí igual que al 100% que afuera, ahí no tendría nada que discutirte. Pero tendríamos que optimizar y realmente dar un producto que sea de calidad y ofrecer lo que... O sea, dar lo que se ofrece. Y aquí tenemos que ser muy congruentes y todavía más exigentes en cómo... éticos, éticos, exactamente, en cómo estamos ofreciendo nuestros productos. Y posiblemente si nosotros, entre nosotros, vemos que algún compañero no está ofreciendo el producto tal como debería de ser, no deben tenerlo, pero sí decirle, oye, compañero, entre nosotros tenemos que tener más ética para ofrecer nuestros productos. Bien, Cristina, que de esto sabe mucho por qué ella maneja una tiendita celular aquí. No, y también veo la actitud y el deseo de ayudarnos realmente unos con otros, ¿no? En el fondo, por ejemplo, yo veo las de Cedeza y cada vez han ido mejorando más el sacar, ¿sabes? sacar su miedo. Ellas mismas la sacan, le quitan bien la cera, cosas que nos pueden hacer daño y te lo dicen, ¿no? Claro. Y cómo han ido en su proceso de casi 40, 50 años, cambiando. ¿La cera se dañó? Sí. ¿Tiene un veneno? ¿Se la traga así? Si la masticas nomás para... Para... También, ¿no? Pero la cera hace daño en el cuerpo. Ah, caramba. Sí. Siempre se aprende algo, ¿no? ¿Por qué no se dañó? No, por qué no se lo hizo. No, por qué no se lo hizo. No, pero... Bueno, no le decimos. Y detalles de eso, en ese plan iba hablando yo, ¿no? De tener esa actitud, seguir componiendo. Y también porque si alguien está adulterando, porque la miel es muy fácil de... Te venden, ¿verdad? De esos saborizantes, cosas de esas ahora, en la forma de color, todo, te lo venden. Te lo venden. Entonces, uno puede realmente hacer trampas, pero en ese sentido, pues sería cosa de hablar aquí, ¿no? Y decirlo. Bueno, en mi proceso, cosas así, bueno, están así las cosas. Pero yo siento que, en ese sentido, como dice Flor, tenemos que ir buscando realmente nuestra salud. Esa es clave. Y uno ve que la mayoría de las enfermedades vienen por el tipo de alimentos. Ya ven todos esos que se están muriendo, que dicen que por los pepinos españoles. Entonces, también en eso hay mucha mentira. Entonces, hay que tener mucho cuidado nosotros en ese sentido, ¿no? Y entre nosotros, realmente, más que buscar, ay, ¿quién te garantiza que realmente es orgánico, que no sé qué? Nosotros mismos, por el hecho de venir a este grupo, mi deseo es realmente la salud de todos los que estamos aquí. Entonces, para mí esa es la actitud. Muy bien, José Luis. Bueno, yo había estado pensando en darle a este tipo de situación de un problema, darle una forma particular. La situación es que, en nuestra página, los productos se ofrecen de una manera demasiado simple, muy descueta. No es posible profundizar en las características y los beneficios. Bueno, ya mandamos, ¿no? Por correo electrónico se pidió que la gente se explayara en definir y resaltar su producto y todo eso. Eso ya se les envió a todos. Claro. Sin embargo, bueno, esto no se ha concretado y probablemente lo que necesitemos es poner el ejemplo de cómo hacer las cosas. La relación, por ejemplo, con Flor es bastante, bastante cercana. hemos estado en muchas situaciones cercanas, incluso haciendo algunas cosas juntos. Entonces, mi idea fue, lo fundamental, era plantear la elaboración de un blog que sea paralelo al blog de RedClaro y empezar a meter una serie de documentos. recientemente Flor me mandó una serie de documentos que la verdad son sumamente ricos. ¿Pero por qué paralelo? ¿Por qué no lo metemos ahí en el maestro? Bueno, no sé, esta podría ser una cosa que podríamos definir de acuerdo a las características técnicas, pero, este, esa podría ser de una manera, ya sea de manera paralela o dentro del propio blog, meter una sesión en donde le demos las características y los beneficios al producto y estemos incluso lanzando alertas. me refiero a alertas en el terreno del uso de algunos productos, de algunos medicamentos, de algunos alimentos, de algunas situaciones que pueden afectar la salud de las personas. O sea, esa es mi idea general de lo que podría ser un trabajo conjunto en donde gente del gremio de la salud podamos estar dando el ejemplo de cómo organizarnos y de cómo ofrecer nuestros productos porque ese es el otro gran problema que tenemos que solucionar. Nuestra oferta es tan escueta y tan pobre que no atrae a nadie. Y cierto es que no estamos pensando en un mercado abierto de ofrecérselo a todo mundo, pero si es importante que entre nosotros tengamos pues una definición de qué características tiene nuestro producto y qué podemos esperar de él. Felipe. Ah, yo también. No, después de... Ah, gracias. Bueno, eso muy rápido. Entonces, ahora en el directorio, en el blog, ¿es posible ya...? O sea, si yo les escribo, ¿ustedes pueden poner una descripción más amplia de...? Fotos de la casa, tal vez. ¿Del producto? Productos. Sí, aquí abajo. Pues es que... O sea, sí tenemos más espacio para escribir. El blog, pues tiene un montón de espacio, ¿no? O sea, ahí puedes poner un montón de cosas. Nada más se necesita quizá de mandar las cosas y a lo mejor alguien que se dedique a subirlas. ¿Se reconoce el blog? ¿Quién se dedica a subirlas? Ahorita lo he estado haciendo Víctor, mi pareja. Víctor. Entonces se lo pueden mandar a él y él lo sube. Y él lo sube, claro. Pero también la... la contraseña del blog está... no es de una persona, o sea, somos seis personas del equipo promotor y si alguien más se quiere sumar para estar subiendo contenidos pues se le puede dar la contraseña para subirlas. En el directorio propiamente, en este directorio, bueno, que está por aquí, que es este... como con fotos, aquí sí no se puede hacer mucho, o sea, lo que se hace es una pequeña descripción de dos líneas, ¿no? Sí. Por cuestión de espacio, ¿no? Este directorio está en el blog, pero pues solo serían dos líneas. Lo que propone José Luis es una descripción ya muy detallada, muy amplia. Sí, o sea, ya como con más cosas y eso pues podría estar, como dice él, en un blog paralelo o en ese blog, si lo quieren ir subiendo. Y aquí viene la dirección del blog, aquí se puede ver con más amplitud toda la información de algún producto. Sí, nada más faltaría que se fuera subiendo esa información. Y hago una pregunta de primera allí. ¿El blog es diferente al www.tpw? El blog es como si fuera una página web, pero es gratuito y es... Más modesta. Digamos, de menor alcance, pero lo hace cualquier persona y no tiene que pagar nada. Pero es equivalente, o sea, tú puedes entrar igual que entras a una página web, entras al blog y ves ahí toda la información. Tiene imágenes, tiene videos, tiene vidas. Felipe quería decir algo. Sí, que bueno, voy a decir que en margen cultural, las tres direcciones que están escritas ahí en negro, son cuatro. Las tres que están en negro son de red pláloga, de vida digna, ya no es. Sí, la vida digna es red pláloga. También es. Dice vida digna, no dice red pláloga. Bueno, el de hasta arriba es el blog spot, la siguiente es el correo electrónico y el tercero es el de ajúbrus donde hay uno de lajo. Y la última es el de vida digna que abarca más allá de solo Tlalo. Pero vida digna es como yo las conozco, vamos a decirlo así. Ahí también ahí va a estar la información en las tres o nada más en alguna de las tres. La información va a estar en el blog spot y en el vida digna. La página nos gustaría mucho que estuviera funcionante. Desafortunadamente ninguno de los que hemos podido, estamos aquí, bueno, de inicio sabemos programar una página. Entonces no hemos no hemos podido dar como que ese paso para que la página funcione así. Yo no puedo conseguir un máster de estos. Webmaster. Ah, esto de ahorro colada. La cosa es que algunos cobran carísimo y ahí está. No, yo lo compenso. En minutos. ¿Con actos de amor? Bueno, seguramente que tiene continuo afecto. viendo la intervención que hacía José Luis respecto a esto de que deberíamos de tener más contacto, lo que podemos hacer tal vez paralelo a la desconcentración es citar a reuniones específicas por gremio. No esperar a ver cuándo se les ocurre a los de salud juntarse, sino no, órale, los de salud para dentro de dos meses se tienen que reunir, ta, ta, ta. Para que vayan empezando a hacer esto. Me parece muy bien. Que vayan haciendo intercambio de experiencias, vayan enriqueciéndose personalmente sin tener que estar alguien que no es de ese gremio. Si se pone a hablar de salud, yo que no soy de salud, aprendo eso. Ojalá aprendiera, pero no me voy a dedicar a la salud. ¿Hacemos minisección? Entonces, como que eso podría ser igualmente enriquecedor para el sistema. Pues yo diría que, si me permite, Fernando, que quien tenga vocación un poco coordinadora y de productividad y de servicio se vaya apuntando para ser la coordinadora de determinado gremio. Tenemos, ustedes se habrán dado cuenta, hay un equipo promotor que no es solamente Luis. Y ese equipo promotor tal vez sería el indicado para confirmar quiénes serían los... Si quieren tomar esa pregunta. Sí. Buenas tardes. ¿Qué vienen? ¿De otras? ¿Qué estás? Ahí sí. Continúa, Felipe. Ya terminó. Estaba hablando. Estaba hablando. La cuestión es que no todo tiene que venir de arriba a abajo como designado, sino también puede haber gente que asuma la tarea. Estamos procurando que haya más iniciativa y menos dirección. Entonces, la invitación es que quien tenga vocación para organizar determinados gremios o perfeccionar esos gremios, se apunte y que el equipo coordinador o el equipo promotor le confirme esa misión. Bien. Flor. Bueno, nosotros ya habíamos tenido una reunión más o menos platicando de esto y habíamos propuesto que llevaran nuestro gremio Lulú, ya que ella es médico también, aparte de que es terapeuta, naturista, también es médico. Entonces, pues nosotros ya hemos tenido un poquito de plática, necesitamos como ya sentarnos más, pero sí vamos... ¿Y tú eres la coordinadora de esto? No, sería Lulú. Lulú es la coordinadora. ¿Ya aceptó? Sí, bueno, sí, ya debemos... Sí, 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 de hecho ella había planteado una serie de aspectos de... incluso de refuerzo de este tipo de opciones. Muy bien. ¿Leonardo? Sí, bueno, tal vez... ¿Nos quieres decir algo? Este... Que ya llegué. Que ya llegué.